10 llamadas perdidas al celular Y no le pienso contestar Que se canse de rogar Pa' que aprenda a respetar Y un buen amor no traicionar Aquí no hay mood sentimental Fiestón que me voy a pegar Al estilo culiacán Perdiendo gané Ya me quité un peso de encima Está muy crey Si esa mujer, la que sigue en ex Se va a superar con mucho tequila En este P voy a estar bien Peores cosas ya pasé De tonto vuelvo a caer Y de cabrón me va a conocer ¿Cómo la ven? Dice mi ex que ahora sí va a hacerme fiel Está difícil de creer No lo sé Rick, parece fake Deje el diablo, un compa Que es experto en que lo hagan, güey Y me diga qué pedo Si la perdono, sí Mejor ya ni le muevo Eres Muñoz, chiquitita ¡Ajá! Perdiendo gané Ya me quité un peso de encima Está muy crey Y si esa mujer, la que sigue en ex Se va a superar con mucho tequila En este P voy a estar bien Peores cosas ya pasé De tonto vuelvo a caer Y de cabrón me va a conocer ¿Cómo la ven? Dice mi ex que ahora sí va a hacerme fiel Está difícil de creer No lo sé Rick, parece fake Deje el diablo, un compa Que es experto en que lo hagan, güey Y me diga qué pedo Si la perdono, sí Mejor ya ni le muevo Mejor ya ni le muevo ¡Gracias! Mejor ya ni le muevo 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 No lo sé No lo sé Gracias.